Bueno, vinimos acá a participar de este torneo, se viene trabajando en conjunto desde la municipalidad y desde la gestión de Gustavo Saen, apoyando lo que es el deporte, esencialmente, en lo que es la contribución de elementos deportivos, de arreglar el predio, y la idea es poder estar al lado de las chicas, que en este caso, entonces quisimos venir a hacer entrega de unos juegos de camiseta, y la verdad que fuimos muy bien recibidos y muy contentas las chicas por el aporte. ¿Hay un apoyo fundamental en el fútbol femenino? Sin duda, sin duda, creemos que el fútbol femenino es el deporte de elite de este año donde más está creciendo, y me parece que hay que fomentarlo y fogonearlo, porque es increíble la participación, más de 10 equipos estaban participando, y lo vemos en la actitud y la alegría de las chicas, me parece que es la idea poder apoyar el deporte y estar al lado, juntamente desde lo que es el Estado, con las iniciativas privadas y, en este caso, el deporte.